¿Cómo va a votar el PRI esta reforma, diputado? ¿Ha hablado ya con los integrantes de su partido que están aquí en esta Cámara? Bueno, primero se refieren a la minuta que viene del Senado de la República. Decirles que bueno, como ha sido la congruencia y lo que hemos hecho como grupo parlamentario y como legisladores, será respaldar la propuesta que inició aquí en esta Cámara y que ha sido enriquecida en el Senado de la República para garantizar no sólo el cumplimiento, la revisión de cuentas, el compromiso para trabajar todos juntos y fortalecer y garantizar paz, armonía, tranquilidad al pueblo de México. Lo que queremos es pensar en la seguridad, en que todos podamos coadyuvar y sin lugar a dudas las Fuerzas Armadas tienen un reconocimiento y tienen un compromiso para apoyar, coadyuvar en los temas de seguridad. ¿Habrá los votos eficientes para la violencia? Creo que estamos no sólo listos, creo que ha sido buena la discusión, lo que se ha incorporado en el Senado de la República por parte de las y los senadores. Por cierto, una incorporación importante de legisladoras y legisladores del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática y de otras opciones políticas y creo que salió una propuesta sólida, fuerte y estamos ciertos y listos que alcanzarán los votos aquí en la Cámara de Diputados. Diputado, dijo hoy Adán Augusto, comentó cómo se fue construyendo el consenso para esta reforma y habló de que si ya tenían el consenso del PRI podrían revivir la eléctrica y la electoral con los votos del PRI. Mira, nosotros hemos sido muy claros, lo hemos señalado, nosotros respetamos las opiniones de todos, creo que lo que ha hecho el Partido Revolucionario Institucional como partido, pero sobre todo como grupo parlamentario, principalmente aquí porque soy legislador en Cámara Baja, es discutir con apertura, con responsabilidad los temas del país, en el Senado de la República, así lo hicieron y nosotros hemos planteado que la posición del PRI en el tema de reforma electoral es muy clara y en el tema de eléctrico, bueno, pues ahí dejamos la posición del PRI, que era una posición en contra porque era una iniciativa que no impulsaba la inversión, el desarrollo y el crecimiento a nuestro país. ¿Ya no la apoyaría en caso de que fuera presentada nuevamente una reforma electoral? Mira, lo que vimos es un tema que ya se discutió, hoy no es tema, la posición del PRI ha sido clara y bueno, en esos términos y en ese momento, como vino la iniciativa, que ha sido una propuesta que se dejó muy clara, que era en contra por parte de nosotros. Déjeme preguntárselo de esta manera, ¿hay acuerdo del PRI con el gobierno para aprobar la reforma electoral la próxima semana? Mira, lo que hemos dejado claro nosotros es, y siempre lo hemos dicho, lo he dicho en varias conferencias de prensa, la posición del PRI es que la reforma tan discutida, la reforma tan anunciada y que se ha impulsado, que se ha vendido, que se ha dado a conocer a los ciudadanos, es una reforma que el PRI, lo hemos dicho, jamás avalaría. Nosotros no vamos a avalar nada que dañe al Instituto Nacional Electoral ni al Tribunal Federal Electoral, no vamos a aceptar nada que vulnere autonomía, fortaleza, transparencia de instituciones que son sólidas en nuestro país. Así que el PRI lo ha dejado claro, lo hemos dicho y lo que sí hemos también dejado claro, porque no quiero que luego digan, el PRI abre la puerta a una reforma, no, la reforma esa que viene, no. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es analizar, escuchar lo que venga. Pero yo una vez les digo, nada que el PRI abre la puerta y que dice a una reforma, el PRI discute todos los temas siempre. ¿A qué se refiere el secretario de Gobernación cuando dice que este acuerdo político con el PRI va más allá de un... Bueno, pues habría que preguntarle al secretario de Gobernación, yo lo que te puedo decir es que tanto en Cámara de Diputados como en el partido, nosotros primero no hemos presentado ninguna reforma, iniciativa de reforma electoral, porque no es tema para nosotros ahorita, no lo hemos hecho, ustedes lo saben, hay iniciativas, hay comentarios de diputadas y diputados como es de manera natural en la apertura aquí en Cámara de Diputados, incluso de nuestro Instituto Político, pero lo que sí dejamos claro es que una iniciativa propuesta de reforma que dañe, que lastime la autonomía, que vulnere al INE o al Tribunal Federal Electoral, está claro que nosotros la posición del PRI es que vamos a votar en contra. ¿Podría ser una reforma híbrida como dijo ayer el diputado Mierda? Es que ¿qué es lo que pasa? Es lo que yo les digo, ya dijo el PRI, ya dijo Alito que sí, que vamos con la reforma, no. A ver, tienen que tener claro que en el Congreso nosotros discutimos lo que se presente en la Cámara, lo que ha quedado claro es que una iniciativa, y lo repito, que dañe, que vulnere la autonomía, que verdaderamente lastime la democracia, que es lo que todos estamos defendiendo, el PRI va a votar en contra. ¿Qué es lo que no se deja de lado? Hay muchos temas que se tienen que discutir, acciones afirmativas, visión de género, transparencia, rendición de cuentas, presupuesto, o sea, muchas cosas que se tienen que discutir. Pero lo que no quiero, y eso lo apelo a la responsabilidad que siempre tienen los medios de comunicación, es que la información clara es la que les estoy diciendo. La iniciativa que se presente, que venga, que se ha comentado, que es que se vulnere el INE, autonomía, elecciones de consejeros, como se ha presentado, eso el PRI lo va a votar en contra. ¿Qué le parecería? ¿O sea, irían solo por leyes secundarias o le abrirían la puerta a alguna respuesta? Mira, es que lo que hay es las leyes secundarias, tú sabes, se necesita la mayoría simple, entonces la mayoría oficialista la puede resolver. Lo que queremos es construir acuerdos y consensos en esta Cámara que beneficie al régimen democrático, donde participen todos los partidos políticos y donde quede claro que lo que queremos fortalecer es autonomía del Instituto Nacional Electoral, fortaleza al Tribunal Electoral, fortaleza a las instituciones que garantizan competencia, equidad y garantía del voto de las y los ciudadanos. ¿Diputado, hay futuro para la alianza cuando ahorita los diputados de Michoacán, del PRD4, por lo menos, dicen que van a votar a favor? Pues miren, es lo que yo digo, siempre lo importante y lo he señalado, el PRI ha sido un partido con vocación aliancista, lo hemos dejado muy claro, hemos avanzado, yo creo que hay que hacer a un lado todo eso que no llegue a construir acuerdos y consensos, en todas las coaliciones hay diferencias, el PRI siempre estará puesto para construir la coalición, la coalición ha dejado claro que es competitiva y lo he señalado muchas veces, la forma de ganarle al gobierno, de ganarle a Morena, es construyendo una coalición, si vamos separados no va a ganar nadie, es muy, muy, muy difícil, entonces tenemos que construir juntos, yo creo que la coalición está lista, está fuerte, hay que construirla, hay que replantear, hay que ver hacia adelante, y bueno, pues las votaciones así se dan, y yo creo que es una votación que nos ayude siempre para tener mejores propuestas para la gente, y eso es lo que quiere la gente, propuestas y soluciones. ¿Con estas declaraciones del secretario de Gobernación se termina de romper la alianza Vapor México? Porque prácticamente revela que dobletearon y negociaron con el gobierno federal al tiempo que estaba en el Vapor México. Mira, pues yo respeto como siempre, aquí estamos en la libertad de expresión, respeto su punto de vista, no lo comparto, yo creo que, no por eso tampoco lo comparto, ni el de usted, ni el del secretario, entonces, no porque me lo está señalando, entonces, ¿yo qué te diría? Lo que te digo es que nosotros siempre hemos estado en la coalición de manera firme, convencida, con convicción, con propuesta, con proyecto, y la coalición ha dado resultados, tan dio resultados que vean nada más la cantidad de distritos que tuvimos en mayoría, permitimos hoy la oportunidad de ser una coalición sólida y de ser una opción. Entonces, yo veo la coalición caminando, hay diálogo en las entidades federativas donde habrá elecciones el próximo año, y yo creo firmemente que lo importante para nosotros es robustecerla, es fortalecerla, es ver las coincidencias para seguir trabajando por México. ¿Y por la coalición, diputado? La coalición se llama Va por México. Gracias.